Este fin de semana se llevó a cabo el Certamen Platillo Saludable 2022, en el que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Guanajuato premió a 12 participantes de distintos municipios quienes crearon las más saludables y deliciosas recetas. Los tres primeros lugares de cada categoría fueron acreedores a un premio de $8,000, $6,000 y $4,000 respectivamente. La ceremonia de premiación fue encabezada por la presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Adriana Ramírez Lozano, y por el director general de la institución, Gerardo Trujillo Flores. En su mensaje, la presidenta reconoció la labor que realizan las voluntarias en los comedores comunitarios. Además, resaltó que estos comedores son un fuerte contra las enfermedades crónicas. Los papás están detrás incentivando, lo que quiere decir que nos están orientando y están haciendo que las generaciones de niñas, de niños, estén creciendo con esta manera de pensar, con esta orientación alimentaria, que es lo que nos va a sacar adelante y va a dar la vuelta a toda esta pandemia que se llama obesidad, hipertensión, diabetes. Ya no queremos ese tipo de enfermedades. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Guanajuato se nutre con grandeza, se impartieron también talleres de alimentación saludable, ejercicios físicos impartidos por CODE. Se presentó la obra de teatro Juguemos a Comer Bien y la charla No Dejar a Nadie Atrás, dictada por el Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Estado de Guanajuato. Además, se transmitió un programa de televisión a cargo de TV4. El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, con el objetivo de concientizar y hacer un llamado a la acción en todo el mundo a favor de aquellos que padecen hambre, procurar la seguridad alimentaria y promover dietas nutritivas. TV4 Noticias TV5 Noticias ¡Gracias!